Hoy amaneció, tengo mucho dinero, en la cartera fue explotado, oh, guayama par de panas, par de mujeres malas, que los cuartos si siempre ha gastado, voy a beber pa ponerme malo. Ay no le de, que yo le doy, ay no le de, que yo le doy, ay no le de, que yo le doy, que, 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 que yo le doy. Llaman que la montura, las mujeres llegan solas, aunque la vaina te es mala, yo no me voy en lloras. Hoy yo ando con to, si me preguntan digo, me saqué la loto, los cuartos si siempre ha gastado, voy a explotarlo, pa gozarlo. Hoy no sé, mañana tampoco, voy a seguir bebiendo hasta que me ponga loco. Hoy no sé, mañana tampoco, voy a seguir bebiendo hasta que me ponga loco. Ay no le de, que yo le doy, ay no le de, que yo le doy, que, 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 que yo le doy. Ay, no le de, que yo le doy. Ay, no le de, que yo le doy. Me anda buscando la policía. Me robé la mujer del vecino. Se lo tienen a dieta y yo como todo día. Me robé la mujer del vecino. Me anda buscando la policía. Me robé la mujer del vecino. Se lo tienen a dieta y yo como todo día. Me robé la mujer del vecino. Hoy no sé, mañana tampoco. Voy a seguir bebiendo, hasta que me ponga load. Hoy no sé, mañana tampoco, voy a seguir bebiendo hasta que me ponga loco. Ay no le de, que yo le doy, ay no le de, que yo le doy, que, 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 que yo le doy. Ay no le de, que yo le doy, ay no le de, que yo le doy, que, 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 que yo le doy. Hoy amaneció, tengo mucho dinero en la cartera, fue explotado. Guayama pa'l de panas, pa'l de mujeres malas, que los cuartos sí siempre ha gastado. Voy a beber pa' ponerme malo. Ay no le de, que yo le doy, ay no le de, que yo le doy, que, 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 que yo le doy. Ay no le de, que yo le doy, ay no le de, que yo le doy, que, 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 que yo le doy. Ay no le de, que yo le doy, que yo le doy, que yo le doy, que yo le doy. Ay no le de, extraño, te voy a beber, ay te iba, ay no le de, que yo le doy. Ay no le de, que yo le doy, que yo le doy, que yo le doy. Gracias.